¡Buenos días amigos! Yo acá estoy relajándome, hoy no hicimos nada, fuimos a comer y terminando a comer, nos vinimos a la pileta, no más que acababa de llover, pero ahí está el gordito con el gordo. Hoy es un día de relajación, porque el día de ayer fue realmente increíble. Todavía me duele la cabeza, me tuve que tomar dos albiches, que no podía, y todavía me duele, pero si ahí están, no es que Maxi ya tiene frío. ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 Y acá soy yo Con el gordito Oscar Que se está... Es el único Bueno, ya hay otros niños Pero voy acá Pero él es el único que anda nadando Que sube a la redoladilla y se tira Pero sí, ya son las dos Ya como que tengo hambre Pero Maxi Se metí a la alberta la primera vez Y tenía frío Luego se salió Lo envolví con toallas Y se quiso volver a meter Y ya la segunda se quedó aquí de lo mismo Muy gordo Pero sí, como pueden ver Hoy es un día de relajación Está súper lindo acá O sea, está... Sí, como ves Está nublado Y sí, llovió Y parece que va a volver a llover Pero está súper relajante Porque casi no hay viento No hace frío Pero sí, llovió ¡Suscríbete! 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 Ya le cambiaron las pilas, deja ahí. Pilas. Ya, ya se las cambiaron. A ver, cuéntales a dónde fuiste. Agua. ¿Al agua fuiste? Sí, sí, a la alberca. Alberca. Sí, ¿y te metiste a la alberca? Bala. No, acá te pregunto, ¿te metiste a la alberca? Bala. Dice sí. Bala, bala. Bala. ¿Y a quién más viste ayer? ¿A quién viste ayer? Bala. No, di a Mickey. Bala, bala. ¿Qué hay? Una puerta. Una puerta. Una puerta. Y ahora vamos a buscar un pan para comer con el café. Agua. ¡Guau! ¿Qué hay? La alberca. Let's go. Agua. Vamos. Vamos. Apreta el botón. El botón. El botón. Va. Apreta el botón. No. Este. Este. Let's go. Acá, acá. Rápido, rápido, rápido. Hola. Hola. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Hola. Sí, le hain. Y ya vamos de parranda. Dejamos al nene con una niñera porque necesitamos despejarnos, ir a bailar. No se crean. Acá está. Pero sí, vamos ahora a cenar con Elba, Kevin y Jessica y Rocío. Porque acaban de llegar hoy y miren mi atuendo. Miren de atrás. No sé si lo pueden ver. Pero tiene todo esto. Lo tiene en la puerta atrás. Está caliente. Y esta camisa la tenía guardada por años y ni sabía que existía hasta que la otra vez estaba acomodando mi cosa y la encontré. Pero ni siquiera la planché. Nos dejamos porque vamos a cenar. Bueno, gente. Pues ya estuvo por hoy. Hoy más que nada lo que hicimos fue andar en la alberca con ese niño. Y también ya llegó esta Jessica y Rocío. Nos juntamos con ellas, con Kevin y Elba. Este, y cenamos. Ahora no, como les digo, no hicimos tanto. Más que relajarnos, descansar. Después de los tres últimos días en Disneylandia. Y ese niño que anda como un conejo, desquiciado. Pero bueno. ¿Qué? Pica eso, deja ahí. Bueno. Se cuidan. Nos vemos. Nos vemos mañana. De pronto. Dios quiere. Y hasta mañana. Bye. Si les bye. Si les bye. Si bye. Si les bye. Bye. Si les dale like. Ah. Like. Dale like. Si los videos. Ok. Good night. Bye. 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 Dale like. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!